Ana María Fuiste mía entre mis brazos Cuando en tus ojos se acunó el sol Y sobre mi pecho tú dormías Mientras la arena cobijaba nuestro amor Llobía esta tarde sobre el río Esa lluvia, ese viento y ese frío Hicieron que tu cuerpo se estrechara junto al mío Ana María Tengo el alma destrozada por los recuerdos Y para esa tus lágrimas de aquel día Ya se ha puesto el sol sobre mi vida Y hoy caen las vías Te, te debía una canción Te, te debía una canción Ana María Amén 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 Gracias.